Bueno, hola a todos, ¿cómo estamos? Este es uno de los videos, el último video parado que les tengo para la semana que no voy a estar es que se me complicaron un poquito de las cosas la verdad ¿Juemos una con Lucio? ¿Tienes ganas de jugar con Lucio? Lucio Moira, bien ¿Nos faltan dos tanques? ¿Tendríamos un equipo? No, 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 bueno, ok, sí, también sirve también sirve ¿Saira? ¿Saira? ¡Venga, todos juntos! No mal Sí, lo sé, no mal ¿Estamos listo para bailar? Sí, le digo, ¿Saira? Sí, sé que lo estoy diciendo mal, porque me... ¡Saria! 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 Sí, me... me suena raro como lo estoy diciendo ¡Tenemos un muy buen equipo, de hecho! ¡Vámonos! Ronda 1 Capturad el objetivo ¡El enemigo viene directo hacia nosotros! Ok... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Torros de arriba, gente! Ay no, me hizo mucho daño, me hizo que me puse una flechita, hand. Pero parece que va a la barra en mi, parece que mi equipo va a la barra. Si, mi equipo va a río, bien. Voy en camino. Entendido. Hey, hora de curarse. De acuerdo. Tienes ahí. Camiña. Todo arriba gente. Fuera. Tienes ahí. Tienes ahí. Tienes ahí. Tienes ahí. Me vendía bien. Bien, 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 bien. Fuera. Más volumen. Vamos muy bien, vamos muy bien. Ay, eso se lió. Primera ronda ganada. Bien, primera ronda ganada. Excelente. Excelente, 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 excelente. Puntuación. Las ventajas de Lucio. A cero. Las ventajas de Lucio. A cero. A cero. Cosminado sepan los pies. Están parados. Te debes alcanzar la gloria. A cazar el mal. 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1, Ronda 2, ¡Vámonos! ¡Todo el mundo arriba, gente! ¡Todo el mundo arriba, gente! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos a animar el avión! Sí, no. Se le jure que iba a sanarlo, pero parece que iba a sanar un ratito o murió. ¡Fuera! 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 ¡Chao! ¡Fuera! 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 Bueno... hubiera sido bonito. ¡A ver, El Esqueleto! ¡Vuelta a la fiesta! ¡Mi barrera de sonido y punto de caramelo! De nada. ¿Listos? ¡Todo el mundo adentro! ¿Todo el mundo arriba? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera dicho! ¡Songa! ¡Fuera el objetivo! ¡Alguien que... ¡Fuera! ¡Ataque al objetivo! ¡Ataque al objetivo! ¡Fuego a discreción! ¿Se toco? ¡A mi voluntad! ¡Sos tres! y nos bajo fuera bien, fuera todo el mundo arriba que te mato a quemar la pista solo quieto fuera arriba para bailar contigo fuera repito el paso someteos a mi caña a los altavoces vamos del mundo arriba vamos fuera 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 bueno rompido el paso gg gg muy bien excelente partida jugada destacada asesinato bien rejar excelente trabajo bueno espero que les haya gustado esta partida con Lucy y nos veremos en la siguiente hasta otra